Un reportero de la Sexta ha agredido en pleno directo en la playa con un palo. El reportero de Más Vale Tarde vio como un hombre le persiguió con un palo para intentar agredirle. Más Vale Tarde conectaba en este miércoles en directo con su reportero Miguel Ángel Ambrosio, desde la playa de La Concha en San Sebastián, para conocer la situación de las playas en plena desescalada. Así tal, y como relataba él mismo, en la conexión en directo, realizaba el directo con un walkie-talkie, en vez de con el micrófono de la Sexta, para no llamar la atención entre los cientos de bañistas que permanecían en la playa cuando no se podía. Y es que, a esa hora, la playa debería de estar vacía, pues está prohibido su acceso dos horas antes y dos horas después de la playa mar. Y debido a que en ese momento la arena queda reducida, el ayuntamiento optó por esa medida, para evitar las aglomeraciones. Sin embargo, pese a la multitud de la gente allí congregada, no había presencia ni de la policía municipal ni de la archa insa. A pesar de que las 17 horas sí que personaron para ver que se vaciaba el lugar, algo que, a decir por las imágenes, sirvió de poco. Pero justo cuando estaba haciendo la crónica, un joven se acercaba al reportero con un palo en la mano y con actitud amenazante. Estamos en directo, avisaba Ambrosio, mientras el chico le replicaba gritos que ¡Lárgate de aquí! ¿Qué haces? ¡Que te vayas, hijo de puta! Es vergonzoso, ¡qué barbaridad! Un intento de agresión por tratar de contar lo que está pasando. Expresaba, mamen, mentizaban. Desde el plató, al ver lo que estaba sucediendo. Es una imagen inaceptable. No podemos hacer otra cosa que denunciarlo. Espero que lo esté viendo la policía, lamentaba la presentadora. El agresor persigue al reportero y se enzarzan. Es entonces cuando el reportero del programa de la sexta se marchaba para evitar entrar en conflictos, pero el agresor le persiguió por toda la playa con el palo en la mano intentando agredirle. Ojalá estas imágenes sirvan para identificar al agresor y que los de Donostierras no solamente asistan a lo que está ocurriendo, comentaba mamen mientras el cámara acudía a ayudar a su compañero reportero. Por su parte, Ambrosio, sin querer entrar en disputa, le pedía al cámara que no grabara. Vayamos a otra cosa. Esto en directo, ¿no? Por favor, le decía. No te calientes, que no te hace falta. Cuánto siento, compañero, que te haya pasado esto. En directo porque no representa ni a los Donostierras ni a la mayoría de la población. Añadía por su parte, mamen desde el plató. Un intento de agresión que no ha pasado desapercibido en las redes sociales que se han llenado de comentarios sobre el asunto. Pues nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.